Con el doctor, que es el doctor de la Universidad de la Universidad Ambulatoria del Dice Estatal, para que nos cometen qué es lo que realizan aquí en esta unidad. En esta unidad sí realizan todos... ¿No es el primer doctor? Claro, soy el doctor Oscar David González Andrade, responsable de la unidad de cirugías ambulatorias del Dice Estatal Colima de Gobierno del Estado. Realizan todas las cirugías que no requieren de hospitalización, son cirugías de corta estancia, entre ellas cirugías de catarata, cirugías de labio, paladar hendido, circuncisiones, toda aquella que no necesita ser hospitalizada. ¿Cuál es el que debe de ser una persona para poder acceder a este derecho? Acercarse al DIF. En DIF está la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales. El área de trabajo social inicia la formación de su expediente, se concertan citas con los médicos altruistas, los revisan y si son candidatos avanzamos con todo el trámite, el laboratorio, valoraciones preoperatorias, valoración por pediatría si es un niño o por medicina interna si es un adulto. ¿Cómo percibe precisamente el apoyo por todos los médicos para poder venir a dar esta atención a turistas? Siempre tienen mucha apertura. Estamos sumando cada vez más, estamos acercándonos a ellos para que nos apoyen, apoyen a la población principalmente. Para brindarles la atención que necesitan. ¿Cuántos médicos son los que están listas para apoyarla? Un cuantos no se lo tengo ahorita, pero sí les puedo decir que son médicos, son cirujanos plásticos, son cirujanos pediatras, cirujano urólogo pediatra, están los cirujanos generales, urólogos y certificados en la realización de vasectomias. Doctor, ¿qué tal al doctor que estén interesados o médicos que estén interesados en participar de esta manera? ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden comunicar información? Nos pueden contactar a nosotros por la dirección de servicios médicos asistenciales y nosotros nos acercamos a su consultorio para platicar cuál sería la dinámica de trabajo con cada uno de ellos. Nos ajustamos a los tiempos que ellos tienen en su consulta privada y sobre todo que hay mucha coordinación tanto con los médicos como con los médicos anestesiólogos que también nos están apoyando. Hoy se va a realizar una cirugía a una niña de 5 años. ¿Cómo se va a desarrollar y en cuánto tipo es la recuperación y qué es lo que se le va a hacer? Así es. Devani tiene una variedad de paladar hendido. Normalmente conocemos mucho el labio y paladar hendido. En el caso de ella, el labio está cerrado bien, su paladar duro está bien cerradito también, pero el paladar blando donde se forma la campanilla es el si no cerró al nacimiento. El doctor Valdison nos va a apoyar cirujano plástico con el cierre de paladar blando y es aproximadamente, una vez que pasa anestesia, que la niña ya está dormidita, se procede el doctor a hacerle la cirugía, una o dos horas más o menos es el proceso, se recupera de la anestesia y la niña sale de aquí caminando. Pues algo más que usted agregar. Nada más que estén en contacto con nosotros, invitar a la población, acercarse a los servicios, invitar a la comunidad médica, a que se acerquen también a quien le interese también formar parte de este bonito proyecto y agradecer sobre todo a nuestra gobernadora Indira Vizcaíno por esta apertura, por este siempre apoyo a la población en cuestión de salud. Vamos avanzando, estamos también en coordinación con la Secretaría de Salud siempre y agradecerle a ella esta visibilidad que ha mostrado con el área. Muchas gracias.